Por eso estoy hablando de tribunales de justicia. El borrador de la ley más o menos da a entender que pues este sería en Pamulcia, que se quedaría en edificios judiciales, pero el contenido realmente de la actividad estaría en Murcia. Yo en este sentido creo que esos documentos son borradores, son borradores de futuros textos articulados, que no nos podemos quedar, y yo creo que hay que tener una visión ahora mismo de conocer esos documentos, hay que leerlos. Yo les puedo decir que no se puede uno quedar solamente con el documento de ley de planta y demarcación, porque antes hay que leer, para entenderlo, el borrador, que lo ha elaborado otra comisión, que es el proyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, y tiene 552 artículos. Les pongo un ejemplo, incluso de secuencia legislativa. Lo primero que se reforma es la ley orgánica del Poder Judicial. En el año 85 lo que se reformó fue la ley orgánica del Poder Judicial, en 1985. ¿Cuándo se dicta, cuándo se promulga la ley de planta? Casi tres años y medio después, 1988. Aquí necesariamente se tiene que reformar. Primero, la ley orgánica del Poder Judicial, porque es la que habla y explica el modelo. No se puede entender el modelo leyendo solo el proyecto de ley de planta. No se puede entender el modelo, porque es un modelo de tribunales de instancia, con dos niveles, tribunales de instancia y tribunal superior de justicia. Los tribunales de instancia tienen cuatro salas, sala social, contenciosa, penal y civil. Y dentro de cada sala hay secciones colegiadas y unidades, que son los juzgados. En Cartagena es perfectamente trasplantable el modelo actual. Es más, incluso, como ya he dicho alguna vez aquí, cuando me lo han preguntado, probablemente saldrá hasta reforzada, Cartagena. Porque habrá, y ya es adelantarme mucho, secciones colegiadas, más secciones colegiadas del tribunal de instancia. El tribunal de instancia es otra forma de concebir la organización. Muy necesario. Ya hubo un proyecto, existe, un proyecto de ley de tribunales de instancia, y lo demandó toda la carrera judicial. ¿Por qué? Porque hay una razón elemental. El sistema de organización de tribunales actualmente está desfasado, es prácticamente ineficiente. Y les tengo que decir que en el mes de marzo habrá 600 jueces sin plazo judicial. Y hay que colocarlos, hay que, tienen que estar ubicados funcionalmente. Y hay que utilizar criterios de funcionalidad, de especialización. Vuelvo a decirlo, lo mismo, para mí es inimaginable que los tribunales de justicia, que el tribunal de instancia con unidades judiciales y con secciones colegiadas, no esté en Cartagena. Aparte de las sedes, hablo de tribunales. ¿No tiene sentido? Claro, sí, el tribunal de instancia será él. Pero bueno, nos estamos adelantando muchísimo en el tiempo. Piensen, y yo no soy legislador, y simplemente soy un intérprete, un estudioso de esta ley, y creo que estamos en esa fase de conocimiento para tratar de comprender, y después de comprender, realizar propuestas. Estamos ya en 552 artículos, y hay que escuchar, hay que ver el proyecto, la ley orgánica del poder judicial, que será, así seguro, muy anterior a la ley de planta y de marcación, porque es la que conforma todo el sistema judicial, de órganos judiciales y de funcionamiento judicial, para que existan tribunales de instancia o unidades judiciales y secciones colegiadas y las cuatro salas de los TSJ, sala social, civil, contencioso, administrativa y penal, y la sala de asuntos generales, que lo que se contempla, exige reforma de todas las leyes procesales. Lo dice el borrador, la competencia de los órganos judiciales, de las unidades, de las acciones colegiadas, se determinará según las leyes procesales. Hay que reformar todas las leyes procesales. Pero, yendo así, adelantando, viendo la maqueta del mapa, la maqueta a mí no me cabe, vamos, es que es de sentido común. El temor que se tiene en general también es que muchas veces conseguir la buena funcionalidad del sistema judicial, en ocasiones puedan ser inconvenientes para el servicio público hacia el ciudadano. En este caso, los temores también se reflejan en otras comunidades autónomas, como el TSJ de Galicia, que en una situación parecida con Vigo, Ferrol, ellos han expresado su oposición total a un borrador que hay que leer la ley entera, pero que tiene unos capítulos que son preocupantes. Yo desconozco, primero, el pronunciamiento en qué marco se ha producido, porque el Tribunal Superior, yo estoy hablando como presidente del Tribunal Superior de Justicia, estoy hablando como presidente del Tribunal Superior de Justicia y desconozco el pronunciamiento de otros tribunales, porque incluso la propia ley orgánica, hoy día en vigor, hace escasamente semana y media, hay un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial, establece que todos los órganos de gobierno están sujetos, que son principios de subordinación y habrá que pronunciarse. Proyectos de este calado exigieran pronunciamientos e informes de las salas de gobierno de los Tribunales Superior de Justicia. Es muy prematuro empezar a lanzar señales de alarma. Hay cosas que son, yo creo que en ese sentido, que están claras. Creo que estoy tratando de ser lo más claro posible. Es decir, es inimaginable que los tribunales de justicia dejen de estar en Cartagena, o sea, dejen de estar en Lorca, en núcleos poblacionales de una enorme presencia, ya no solamente numérica, sino cualitativa, de actividades económicas de todo tipo. Es inimaginable. Y es que el sistema, precisamente, la comunidad autónoma, la versión de mucha diferencia de otras comunidades pluriprovinciales y de otros sesgos que tengan otras características, por eso el mapa es muy complicado, es un mapa difícil, porque España, en sus comunidades autónomas y en la dispersión muchas veces de órganos judiciales, es muy asimétrica. Demográficamente, los estudios que se han hecho de planta y de marcación, recordarán ustedes, que ya se habló hace un año, año y medio, cuando el Consejo General del Polo Judicial avanzó un proyecto de agrupación de partidos judiciales, que no ha llegado a ningún término de agrupación, y lo hizo sobre la base de una serie de estudios demográficos. La población y el índice de litigiosidad se han desplazado, y están hechos los estudios por geógrafos, es decir, y los tenemos, se han desplazado a todo el arco mediterráneo. Aquí tenemos la marcha, y por tanto, la realidad que se pueda contemplar aquí con respecto a poblaciones donde hay mucha dispersión, es totalmente distinta. Ahora bien, comentar conmigo que la fórmula de tribunales de instancia es mucho más flexible, y sobre todo, BAPEL puede permitir, en su esquema general, eliminar lo que tiene que desaparecer, pero desde ya, que son los juzgados de primera instancia de instrucción, es decir, los juzgados mistos. No tiene, hay que establecer juzgados civiles y juzgados penales. No tiene sentido hoy día que jueces en San Javier estén llevando civil y penal al mismo tiempo. Tendría que haber juzgados civiles y juzgados penales. Igual que en el resto de las poblaciones, juzgados civiles y juzgados penales. Lo que es un caso, juzgados civiles y juzgados penales, es decir, no tiene sentido mezclar las dos competencias. Hay que atender a esa especialización por órdenes jurisdiccionales. Y el tribunal de distancia permite esa fórmula flexible. Pero, vuelvo a decir, el trayecto es de muy largo recorrido. De muy largo recorrido. Y la región de Murciala está, en ese sentido, muy bien vertebrada. Desde hace ya mucho tiempo, y yo creo que en la memoria lo he dicho, y a veces no se atendía, siempre se habló en la región de cinco grandes coronas, como cinco grandes agrupaciones territoriales. Mirad, yo lo dije en la memoria en 2007 y nadie dijo nada. Grandes coronas regionales. Y se dijo, y ahora esto es un avance más, y se dice circunscripción territorial en la provincia. Bien, pero si uno lee la ley orgánica del Poder Judicial, la reforma, la competencia territorial se va a hacer sobre base de normas de reparto. Serán las salas de gobierno las que repartirán hasta incluso con un criterio territorial los asuntos. Pero porque se busca la mayor eficiencia, la mayor especialización. Y comprendo, a veces, la alarma, y lo entiendo, que se produzca. Por eso, él es una de las razones de estar aquí. Y es que, insisto, para mí es inimaginable que desastre, que no existen un orden de justicia en Cartagena o en Norte. Es inimaginable. Y le voy a poner el ejemplo qué sentido tiene que el Ministerio de Justicia quiera hacer una serie de justicia en el Norte. Es una razón enormemente de peso, vamos a ver, que estén los arquitectos ya proyectando en el edificio del Norte. Gracias.